Hace 13 años, un domingo por la tarde, la tierra se cimbró en Mexicali. Era un temblor de 7.2 en escala de Richard con epicentro en el Valle de Mexicali. Pese a la magnitud del sismo, solo se presentaron dos decesos y múltiples daños materiales. A los años de distancia, las autoridades le siguen llamando al sismo de la suerte, toda vez que pese a su magnitud hubo pocas víctimas. El domingo 4 de abril, que está muy presente en la memoria de todos los que somos nativos de estas tierras, que tuvimos la vivencia de ese terremoto que impacta a la zona de Mexicali ese día domingo, siendo las 17.40 minutos. Una de las consecuencias más delicadas que produjo esto, además de provocar pánico, terror, fue la falta de comunicaciones. Si el epicentro del sismo hubiera sido en la ciudad, había una estimación de hasta 1.500 muertos y 15.000 heridos. Los motos de la suerte, y es debido a que el epicentro no se presentó en la mancha urbana. De haber sido así, estaríamos aún llorando desde los muertos, debido a que los daños hubieran sido prohibidosos, y nosotros estimábamos que si ese epicentro hubiera sido en la mancha urbana, Mexicali hubiera tenido no menos de 1.500 muertos, no menos de 15.000 heridos. A 13 años de ese sismo, hay un relajamiento en las medidas de prevención por parte de los ciudadanos. Encontramos un relajamiento de la población referente al riesgo sísmico, a pesar de que muchos mexicalenses que han sido cuestionados por nosotros, ellos nos afirman haber tenido la experiencia de ese domingo 4 de abril, por ello lo mencionamos, estamos bajando la guardia, y tenemos que poner mucha atención al recordar que Mexicali, con sus fallas geológicas, el riesgo sísmico es muy, muy elevado. Después del temblor de 7.2 grados, hubo adecuaciones a los reglamentos de construcción en la ciudad, y reconocen que actualmente deben actualizarse nuevamente. Mira, tengo entendido que ya tiene varios años, después del sismo del 2010, hubo adecuaciones, y se está mencionando que ya debe haber una actualización. Entonces, en eso están las partes que están ahora sí enteradas en el tema, y bueno, esperaremos a ver los resultados en su momento. En la ciudad han rechazado solicitudes de construcción en fallas geológicas. La administración dice que es para licencias de construcción sobre fallas geológicas, o donde, obviamente no podemos decir que hay una falla de manera 100% certera, sin embargo, con la información, con los estudios, con todo lo que se tiene precisamente sobre el tema, y revisamos que, le comento, ha habido... Con producción de Alex Padrón, para Notizones Mx, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.